Cantar con todo el sentimiento, a ver si puedo lograr Meterme en tu pensamiento Pa' que sientas el amor, ay, ay, como yo lo siento Pa' que sientas el amor, ay, ay, como yo lo siento Pues de todo soy capaz por tu cariño Y si quieres que los juegos demostrarán Los corazones de un cielo saben cuando se han de amar Los corazones de un cielo cantan, no es felicidad